La verdad presente hoy En mi canto y en la trilla En mi alma en la semilla musical Necesita nuevas voces Que respondan al llamado Es la fuerza de un lenguaje y mocedar Es preciso elaborar Un camino de sonidos Que respete tradiciones y modismos Emancipar sueños y amores En guitarras y canciones Y en el horno nuevas frases Preparar Salido el sol Hacer presente Y las voces Voces Encontrando un grito Subirnos de una gaviona y un cóndor Tejiendo notas de altiplano y de respeto Cegado el trigo hay que reñir al desafío Un canto nuevo es tradición Es compromiso De humildad De verdad Fundiremos en la fragua Lo pascuense y los chilote Para hacer un canto nuevo singular Ya se ha olvidado el trigo hay que recordar Ya se ha olvidado al sereno El tranvía y la mistela Y en el tiempo solo queda recordar Salido el sol Hacer presente Oír las voces Volando a alto Un canto Un grito Florinote Y en el alma de todos los hombres Un copihue que es alivre y tradiciones Es uranón de mar y altura y una beta Es el coraje otra versión La nueva fuerza Que se inspira el sol del desierto El silencio y el enigma de los alpes En tu zona sientes tantas esperanzas En tu impertuito lente está la llama Una gaviota y un cóndor Tejiendo notas de altiplano y de respeto Salido el sol Hacer presente Oír las voces Volando a alto Un canto Un grito Surinote Salido el sol Hacer presente Oír las voces Volando a alto Un canto Un grito Surinote Salido el sol Hacer presente Oír las voces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para estar de acuerdo con los que hoy se atreven a pensar Te mandaste a hacer a la medida un ideal bien nacional Te adecuaste como fuera necesario Con tal de figurar A cuánta gente y escenario se pudiera presentar Catalina, qué claras maneras tiene el hombre de contradecir Sus teóricas afirmaciones con su forma de vivir Me pregunto qué será lo que te sucederá Cuando no es que de moda Pensar... 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 Cambia todo, cambia... Cambia todo, cambia... Corazón y serán las papulas Y serás parte de un olvido Como yo serían las papulas... Como yo sería bien... Como yo sería bien... Pero yo ya te abrigo... Avísame Pero nadie le reconoció Un pequeño cupido Con arde flechas Que hizo piruetas Con alas renacentistas Ángel travieso Pero que nadie Reconoció Dicen que llegó volando Desde la cordillera Atravesó todo Santiago Y atorrizó Atorrizó en la punta de la torre De la iglesia de San Francisco A los 15 minutos Millares de personas se agolpaban Frente al templo Cupido, equilibrando su angélica estructura Comenzó a disparar Sus dulces flechas Y a todo ciudadano que ensarcaba Le deshojaba de un soplo Sus corazas Haciendo que probara la lluvia de la luna En medio de la calle Los más frígidos y cheiros Paisanos Comenzaron a sentir en todo el cuerpo Un suave y agradable cosquilleo Al fin estaba llena la alameda De delicias Llegaron las radios La prensa y la televisión Y la noticia causó sensación Los científicos dicen Que no se explican Y otros opinan Que su gestión colectiva Corren rumores Que es enemigo De la nación Y empezó a cumplir el cario Algunos se tiraron desde altos edificios Creyendo que eran ovnis invasores Los bancos se llenaron con la gente Que quería sus ahorros El comercio quedó sin tallarines Los miembros de la ONU Se ofrecían de rehenes Por si acaso En la Casa Blanca La comienzan a ver negra El Pentágono Da un giro en redondo Y los chinos Dejan de usar anticonceptivos Las iglesias no daban abajo Demasiados pecadores Todo el mundo quería confesarse Así que alguien sugirió Hacer una cartilla Con todos los pecados Por ejemplo He hecho cosas malas Solo una cruza en columna de local Acompañado Una cruza en columna de visita Y la columna del medio En caso que la misma cosa mala Fuera hecha entre dos o más paredes No, no serviría Todo el mundo marcaría puras pibes Salieron los rabinos con sus fieles Por la calle del Banco Israelita Para dar la bienvenida a su Mesías Por la gran avenida Y la calle Recoleta Dos inmensas procesiones A recibir por segunda vez a Cristo Millares y millares de creyentes Cada uno recibiendo a Mahoma O a Krishna O a los marcianos Las pobres palomas Morían sofocadas Pero nadie Nadie le reconoció ¿Qué importa si al ruinan ladrón? Y al maldado Los tiene enamorados Uno, uno cayendo hacia arriba Enzaltados Los malos suspirando Con la flecha del ángel volado No identificados De pronto Las nubes se quebraron en el cielo Como vidrio inaspillado Las nubes Cayendo a pedacitos Y aquella multitud valientemente Soportando Soportando aquella lluvia de granizos Pero todo el mundo ha quedado estupefundo Con la lluvia Cupido ha comenzado a derretirse La gente arrodillada Mojada hasta la tusa Sigue el viaje derretido de Cupido El ángel de Da Vinci Como esperma Se desliza por los muros de la iglesia Y después de recorrer la canaleta Zigzagueando por el suelo Y en presencia de miles de vecinos Conpungidos Fue tragado en pedo para siempre Por la alcantariza Después estuvo el arco iris Y girando desde el cielo Con su cíclo de acuarela La noche los tapó Como un ala de gallina Y al tercer día Oh paradoja El caso del niño inmaculadamente blanco Fue declarado oficialmente Un fenómeno celeste Y que importa si al ruina Al ladrón Y al maldado Los tuvo enamorados Uno a uno Cayendo hacia arriba Enzartados Los malos suspirando Con la flecha del ángel Volado No identificado La luz Gracias.